Buenos días y gracias a todos y la presentación de Enrique en lo que afecta a los patronos, muy amable presidente. Yo soy vicepresidente de la Fundación Tecnología Social y soy un empresario gallego que quería contar una breve anécdota porque quien tiene que intervenir es nuestro querido amigo Martín Pérez y la verdad eso de los presentadores que le chupen el tiempo a los intervinientes no puede ser. Pero es curioso porque yo ya tengo una cierta edad y me incorporé en Madrid a Asimelec cuando la presidía Martín. Asimelec en aquel momento era la patronal del sector tecnológico español, la representativa, tenía una actividad tremenda y nosotros como Asociación Gallega de Empresas TIC, Agestic, decidimos integrarnos en Asimelec y así fue como yo conocí a Martín. Y gracias a conocer a Martín conocí a Enrique Varela, un gallego, conoce a otro gallego y nos conocemos en Madrid en un acto de Asimelec organizado por Martín, lo recuerdo como ahora mismo, Enrique y Acelia, creo que era la Asamblea General en el Hotel Rich. Y a raíz de aquello, pues como dice Enrique siempre, nos enamoramos, o sea, es una cosa, bueno. Y ese enamoramiento ya te lleva a que compartes amistad, compartes vivencias profesionales y personales y aprendes, porque yo la verdad de Martín Pérez he aprendido mucho. Realmente, las relaciones institucionales y empresariales que yo podía tener en Galicia, en el ámbito de una comunidad autónoma pequeña, que realmente es, como sabéis, dos millones y medio de habitantes, sí, con una industria tecnológica importante, pero que no es Madrid, es un barrio de Madrid y toda Galicia, y el potencial tecnológico que pueden tener las empresas asociadas a nosotros, no eran nada comparadas con las que presidía y dirigía Martín. Yo aprendí mucho de Martín en esa época, Asimelec lideraba, había grupos de trabajo, y lo que había era un impulso de Martín por detrás de todo eso. La gente trabajaba, trabajábamos a gusto, esa es la verdad. Hay aquí alguna gente más que compartió con nosotros aquella época. La verdad, Martín fue pionero en muchas cosas, es un gran empresario, que realmente es que no necesita presentación, porque en los últimos años, al dejar ya de estar en primera línea de, digamos, de la representación empresarial institucional, pasa a otro periodo en el cual, sabéis que ahora preside España Digital como fundación, y realmente siempre está en el candelero. Yo creo que es una de las personas, incluso, que en Twitter es el que hace unos tweets reflexivos, tecnológicos, y yo diría, usando algo de lo que dijo Enrique, humanos, como un tema de usabilidad personal. Yo no tengo mucho más que decir de ti, nada más que es mi amigo, además, por encima de todo. Se nota, se nota. Y bueno, muchas gracias a todos, y os dejo en compañía de Martín Pérez, presidente de la Fundación España Digital. Bueno, buenos días a todos, gracias. Yo creo que te has excedido mucho por eso, porque eres mi amigo, más que otra cosa. Pero bueno, de lo que se trata, de alguna manera, yo sí quería agradecer a la Fundación Tecnología Social, Enrique, y a todos los patronos, que me hayan dado la oportunidad de dirigirme a ustedes en este momento. Ellos, poco a poco, van consolidando una fundación que está haciendo un trabajo extraordinario por el desarrollo de sus fines, y eso es de agradecer. Es decir, pues es un trabajo, en la mayoría de los casos, voluntario, un trabajo difícil, más en esta época, donde los patrocinios, los apoyos desde el mundo empresarial o de la Administración son muy difíciles de conseguir. Entonces, el trabajo se hace... ¿No lo he visto? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí, no? Me lo agrego más. Venga. Donde, como les decía, es muy difícil conseguir fondos para trabajar en todo tipo de instituciones, tanto a nivel de las empresas, que hemos pasado con una crisis muy importante, como de la propia Administración, que ha tenido que realizar muchos recortes. A mi modo de ver, muchas veces, esos recortes no han estado bien dirigidos y al final ha pagado precisamente las instituciones o las organizaciones que más se dedican a trabajar con las personas que más lo necesitan, pero bueno, es un tema. A partir de esto, yo les quiero hablar un poquito de lo que significa el desarrollo de la tecnología. Es decir, para mí, la tecnología es para las personas, no hay duda. Y además, hay que decir alto y claro que esa tecnología tiene muchísima más rentabilidad si realmente está dirigida a todas las personas, no solamente a una minoría elitista que las pueda utilizar. Entonces, en este sentido, el trabajo de la Fundación, yo creo que está muy bien orientado. Y, de hecho, vamos a firmar un convenio después de la Fundación España Digital con la Fundación de Tecnología Social para trabajar en este campo, que para nosotros, para la Fundación España Digital, es muy importante. Como ustedes saben, en los últimos años, los avances en el desarrollo de las tecnologías digitales impulsados por el desarrollo de la computación, las telecomunicaciones móviles e Internet han sido extraordinarios. Estamos viviendo, sin duda, la evolución e innovación tecnológica más profunda de toda la historia de la humanidad. El desarrollo de la sociedad del conocimiento junto a la llamada revolución digital está siendo un factor determinante para el desarrollo de los procesos de globalización política, económica y cultural que estamos viviendo y que están transformando, sin duda, las relaciones económicas y sociales de toda nuestra sociedad. Igual que Gutenberg y su imprenta permitieron evolucionar de un modelo agrario al aire industrial y sentó las bases de la consolidación del pensamiento científico moderno y terminó generando las democracias actuales, Internet y la revolución digital nos está llevando del área industrial a esta nueva era digital. Gobiernos, organizaciones internacionales, estructuras económicas, medios de comunicación, universidades, educación, sistemas de salud, la producción y la distribución masiva, etc. Todas están basados en modelos del área industrial y están mostrando en estos momentos síntomas evidentes de fatiga y de falta de adaptación a los nuevos tiempos digitales. Estamos asistiendo a un cambio profundo de nuestra sociedad y este, sin duda, va a depararnos la evolución del estatus quo actual hasta adaptarse a los principios básicos del área digital, como son la democratización de la información, la participación, la colaboración y la transparencia. La llamada sociedad digital está transformando profundamente nuestra forma de vivir y nuestro entorno y en este contexto donde la tecnología social debe cumplir su papel esencial y prioritario para permitir que todos, sin excepción, puedan beneficiarse de la revolución digital. Existen muchas definiciones sobre la tecnología social. Una sencilla es la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos orientada a la resolución de problemas de subsistencia, salud, educación, envejecimiento y discapacidad. La tecnología social es el mejor exponente en el uso ético de la tecnología y el conocimiento. Primero, prioriza la revolución de las personas, su dignidad y calidad de vida, busca la tan necesaria sostenibilidad en los recursos económicos y ecológicos. Plantea las soluciones tecnológicas y digitales más creativas, mejora la accesibilidad y la usabilidad del entorno y de la comunicación para todas las personas en general, contemplando las particularidades necesidades de aquellas con diversidad funcional, mayor edad o situación de riesgo de marginación social. El espectacular avance tecnológico que día a día va asentando nuevos paradigmas e irrumpe en nuestra sociedad de forma rápida y disruptiva tiene que posibilitar el avance y el asentamiento de la tecnología social de forma natural, de manera que no se conciben avances tecnológicos sin la extensión de estos a toda la sociedad. Creo que enfocando la investigación y el desarrollo de las tecnologías para su uso, sin excepciones, por toda la sociedad, es el camino para la extensión más rápido de estas y que se convierta en un derecho renunciable para todas las personas. Más allá de tecnologías ya maduras como son, o que se están implantando las redes de comunicaciones, internet, el cloud, el big data, la impresión 3D, etc., el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIS, nos revelaba hace unos días, hay muchas tendencias, muchas informaciones sobre las próximas tendencias, el MIS suele acertar en los últimos años y, de hecho, he cogido esta valoración de lo que nos va a venir en el futuro porque ha salido hace 15 días, como mucho, yo creo que es la última reflexión que ha habido sobre las tecnologías emergentes. El MIS nos decía que se van a desarrollar una serie de tecnologías en los próximos años y yo solamente las voy a enumerar muy rápidamente, pero les animo a que piensen, según las enumero, su utilidad para el avance de la tecnología social y su posible uso por todas las personas, que es de lo que se trata. El MIS nos ha hablado, en primer lugar, de la realidad cinemática. Ya no estamos hablando del 3D, que está por venir, que hay que hacer, que hay que trabajar. Hablamos de la realidad cinemática y que ellos proponen que de uno a tres años se va a poder aplicar directamente y esto es un dispositivo capaz de hacer que aparezcan objetos virtuales en la vida real. ¿Se imaginan poder hablar por vídeo, chat, algún día con familiares lejanos y que parezca que están en realidad sentados en la sala de estar de ustedes? Esto está de dar, es decir, parece ciencia ficción, lo hemos visto en las películas del futuro y tal, pero es un tema que vamos a tener. Imagínense las posibilidades que hay para combatir la soledad de las personas, ayudar a las personas que en un momento donde necesiten de apoyo, necesiten de compañía, ayudar a las personas que necesiten de información y consejo, etc. Otro de los temas que hablaba era de la nanocarquitectura que desafía las leyes de la naturaleza. En muy pocos años, habla de tres a cinco años, vamos a tener materiales cuyas estructuras se pueden diseñar a medida para ser fuertes, pero aún flexibles y muy ligeros. Estos materiales van a permitir crear diminutas estructuras con un potencial enorme, con unas posibilidades enormes y su reto, llevar la producción a gran escala, con lo cual podrá ser una producción mucho más barata y podrá ser una producción que pueda llegar a todo el mundo. Comunicación entre coches. Se habla mucho en los últimos meses de los coches autónomos, etc., pero es que realmente va a ser una revolución en pocos años. Por ejemplo, una sencilla tecnología arámica promete carreteras mucho más seguras y podría salvar miles de vidas cada año, que unida a la tecnología del coche autónomo predicen un cambio espectacular en la movilidad de las personas. Imagínense que cualquiera de ustedes pueda conducir un coche sin necesidad de tocarlo. El coche le va a llevar a todos los sitios solos. Imagínense el agreto que es. Hablamos, y yo siempre quiero comentarlo, es decir, la necesidad de que Internet y la sociedad digital llegue a todas las personas. Hay muchas iniciativas en este momento de empresas tecnológicas que se han trabajado en ese sentido. Aquí el MIT habla del proyecto LON, que es la Internet Viaja en Globo, es decir, una iniciativa de Google donde miles de millones de personas podrían acceder a la red por primera vez gracias a los globos de helio que van a estar lanzados y que van a estar por todo el mundo. Esto ya está haciendo. La idea es que esté funcionando desde ya y masivamente en uno o dos años. Un problema, el problema del agua, la desanización a gran escala. La planta desanizadora, por homosis inversa, más grande y más barata del mundo, ya existe. Y está aportando el 40% del suministro de agua a Israel. El problema es llevar esas plantas a aquellas zonas del planeta donde el agua no es un bien carísimo. ¿Por qué no? Y va a revolucionar todo el mundo de las compras. El mundo se va a comprar a partir de ahora a través del móvil. Una inteligente combinación de tecnología hace que sea más rápido y seguro comprar y pagar cosas a través del móvil. Esto está ya, pero se va a difundir rápidamente por los países occidentales. Otro de los temas que hablaba era de los organoides cerebrales para desentrañar la mente. Un nuevo método para cultivar células cerebrales humanas podría servir para desvelar los misterios de la demencia y otras enfermedades. Imagínese el desarrollo que podríamos tener con esto. Ya se está haciendo. Es decir, la idea es que se pueda trabajar masivamente en los próximos años. De cara a alimentación, la autofotosíntesis para alimentar el mundo. La adicción genómica podría permitir fotosíntesis mucho más productivas en plantas para aumentar un rendimiento de los cultivos y realmente poder satisfacer todas las necesidades relativas a los alimentos, a la comida y de alguna manera acabar con el hambre. Esta disponibilidad se está trabajando mucho, se está avanzando mucho en todas las investigaciones, pero se plantea que esté entre 10 y 15 años. Este tema va para mucho más adelante. Y luego la internet se está llenando de ADN. Una red global con billones de genomas podría ser el próximo renonce de la medicina. Todos ustedes saben las posibilidades que hay de conocer a fondo el ADN de cara a la posible cura y de cara a plantear avances sustanciales en las diferentes enfermedades que hoy tenemos. Esto ya está en marcha, pero se va a desarrollar muchísimo en los próximos años. Habría mucha más. Estas son las 10 tecnologías que planteaba como básicas. En definitiva, pienso que la extensión de todas estas nuevas tecnologías digitales sin su aplicación social no permitirá su extensión y normalización. Y esto es necesario para viabilizar la inclusión de todos en un futuro mejor y posible para toda la humanidad. Es el camino para atajar las brechas de toda índole, democráticas, económicas, sociales o culturales. El objetivo es conseguir que todas las personas sin excepción puedan beneficiarse de las ventajas que la revolución digital está generando. Muchas gracias y espero que este congreso sea todo un éxito como vienen siendo las ediciones anteriores. Muchas gracias. Tengo una pregunta para romper el hielo. Desde tu posición en la Fundación España Digital, ¿cómo ves a nuestro país? ¿Cómo ves a España? ¿Se están haciendo las cosas bien o queda mucho por hacer en esa agenda digital para llegar a cosas como las que nos has contado? Bueno, yo diría que desde hace unos años, primero con el plan Avanza y ahora con la agenda digital, se está avanzando. Pero el problema que tenemos es que los demás países también avanzan. Y quizá ese avance no sea lo suficientemente rápido como para poner al nivel de los ámbitos de los países de nuestro entorno. Pero en ese sentido yo creo que habría que trabajar más y sobre todo habría que trabajar más en divulgar y difundir la tecnología digital en los sitios donde hay que hacerlo. Es decir, primero en las personas pero también en la pequeña y mediana empresa que yo creo que ahí adolece todavía mucho de acceso a estas tecnologías. Muchas gracias. 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 Los Lif Angeleros y noting ¿Das? Gracias. ¿Qué es lo que hacemos? De todas maneras, que seura una fundación abierta donde no tenemos personal, no tenemos medios prácticamente. Es decir, todos los patrones dedican unas horas de su tiempo al desarrollo de la fundación todos los socios protectores que tenemos casi mil socios protectores que nos están ayudando, socios protectores, personas no empresas, sino personas que nos están ayudando, pues dedican un tiempo cuando hacemos un acto, colaboran desinteresadamente en los foros y así vamos trabajando es decir, es una fundación de la sociedad civil que no tiene ninguna vinculación ni con ninguna empresa, ni con la administración pública Muy bien, Jorge la última, porque tenemos que dar paso a la siguiente mesa, gracias ¿Tiene la intención de estas tecnologías que nos estés comentando a centros universitarios a colegios? Esa es mi primera pregunta ¿A día de hoy en España empiezan a asistir profesionales cualificados para estas cosas que nos estás comentando? Bueno, los empecé a ver hay gente muy capacitada hay gente que está trabajando mucho por el desarrollo de la sociedad digital dentro o de las tecnologías digitales dentro del ámbito de la educación tanto en enseñanzas primarias en primeras enseñanzas como en la enseñanza universitaria el problema es que es uno de los grandes retos que tiene en este momento el desarrollo de la educación digital es decir, preparar de alguna forma a las personas que enseñan es decir, a nosotros nos llegan muchos comentarios en los debates que tenemos donde invitamos a profesores de secundaria de primaria a comentarnos qué problemas tienen pues uno de los problemas que más nos plantean es que muchos de ellos nos dicen que es que se sienten incapaces en un momento dado de desarrollar las habilidades digitales dentro de la clase porque se creen muchas veces y piensan muchas veces que saben menos que los propios alumnos entonces, claro una de las labores principales es fomentar el desarrollo de la educación digital por eso nosotros planteamos como una de las apuestas más importantes dentro de unos días una recomendación es del foro de educación digital y el primer informe y una de las cosas que planteamos es que los currículos de todas las las diferentes variedades que hay de profesores es decir, tanto de educación primaria como de secundaria en los currículos sea prioritario la formación digital es que hoy por hoy todavía te encuentras que no hay suficientemente en el extenso en el currículo el tema de la formación digital a los propios profesores o sea, que no es que haya de alguna forma un bache entre los profesores más antiguos los profesores que eran más años y los chicos jóvenes sino que los profesores que salen nuevos de las diferentes carreras es decir, no están preparados tampoco entonces, primero lo que queremos es que realmente haya una formación real al mundo educativo a los profesores Muy bien pues muchas gracias yo os recomiendo que dado lo interesante que se ha planteado el debate y hay preguntas y muchas quedan sin contestar que después asaltéis a Martín a la hora del café y le preguntéis todo lo que sea gracias a las gracias pues Gracias por ver el video.